Cielo por tu luz Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estés ausente, te abrazo en mi mente Cielo para sobrevivir Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte Para alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estés ausente, te abrazo en mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Gracias, gracias